Lo que está pasando nos llena de tristeza, es una injusticia, una injusticia como nunca la vimos. Por eso estamos acá, por eso vamos a luchar por estas milongas y por todas las milongas, para que tengamos nuestro espacio. Bueno, para Argentina el cierre de las milongas es cerrar el patrimonio y la idiosincrasia por la cual tiene. Acordate que este baile, esta música, más allá de los más de 100 años que tiene, está en boca de todos en el mundo entero, ¿no es cierto? El mundo entero habla del tango. Que no se pierda. Esto es para la humanidad. De todos lados del mundo se vuelve el tango y no se puede perder de un día para el otro. Nosotros hacemos muchos sacrificios para poder mantener una milonga. Muchos, demasiados sacrificios.